Buenos días, feliz, bendecido domingo, mis seguidores. Hoy domingo, un domingo importante para nosotros los dominicanos. Un día donde hoy celebramos el Día de la Alta Gracia, nuestra Virgen, nuestra Protectora de República Dominicana. Deseándote un domingo de paz, de amor, armonía y tranquilo en familia. Quiero pedirte que tengas mucha precaución al retornar a tu casa. Porque sé que te desplazaste a algún punto del país para estar en familia y para compartir este día tan especial. Bendiciones, feliz domingo, feliz mañana.